Seguidamente, las palabras de la joven Jennifer Gardete, presidenta de la Organización Bolivariana de Estudiantes OB. Buenas tardes, tengan todos y todas. Un saludo revolucionario, socialista, bolivariano y profundamente chavista a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. A la primera combatiente, Cilia Flores. Al vicepresidente ejecutivo, Tareguela Isamí. A los ministros y ministras presentes. A los diputados y diputadas del bloque de la patria presentes. Especialmente a nuestro hermano Héctor Rodríguez. A las autoridades civiles y militares presentes. A la familia de nuestro hermano Fabricio Ojeda. Y a todo el pueblo venezolano en general. Es un honor para mí, como presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y líder de la Organización Bolivariana Estudiantil, dirigirme ante ustedes y al país, hoy 23 de enero del año 2017. Día en el que se conmemora 59 años del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Los venezolanos y venezolanas patriotas que amamos a este país, decidimos recordar esta fecha tan importante para la historia patria, asistiendo al Panteón Nacional a rendir honores a nuestro libertador Simón Bolívar y trayendo con nosotros la dignidad de un venezolano célebre y patriota como Fabricio Ojeda, reivindicando la solemnidad de su espíritu e ideas ante la integridad de este recinto histórico, patriota y republicano. He decidido expresar unas palabras de dignidad y valentía, más que un discurso clásico de carácter histórico, siendo que al estudiar sobre Fabricio Ojeda, encuentro que representa un periodo de la historia que intentó ser robado y silenciado para las generaciones siguientes, para mi generación. Traer los restos mortales de Fabricio a este recinto es un hecho que no será perdonado por el status quo de las academias de historia, debido a que para algunos la historia representa un hecho anecdótico del cual no se puede sacar ningún tipo de aprendizaje y experiencia para el presente. De manera que, lo que hoy hacemos no es un simple ingreso de solemnidad, significa revivir el espíritu indoblegable de un hombre, un político, que tuvo el coraje suficiente para defender sus ideas al costo más alto, su vida. Y cuando decimos sus ideas, son las nuestras, porque la luce por la independencia, por la democracia, por la justicia, tiene que contar entre sus mejores defensores a este y a tantos otros y otras que a punta de dolores se sacrificaron para que Venezuela entrara al siglo XXI con posibilidad de hacer una revolución que refundara las bases políticas, éticas y morales de la república de la mano del comandante Hugo Chávez. Para los y las jóvenes que decidimos el camino duro, pero a la vez hermoso de ser dirigentes, de ser revolucionarios y revolucionarias por convicción debida, Fabricio es un referente, y es que hoy al levantar las banderas del bolivarianismo no es una moda, oportunidad o comodidad como algunos piensan. Decidimos ser humanos antes de tener, solo siendo humanos sabremos entender y ubicarnos al lado de la justicia, así nos lo enseñó este hombre con su ejemplo. Así nos lo enseñó este hombre con su ejemplo, al despojarse de su posición de diputado para luchar por las causas justas, nobles, de una Venezuela libre de pobreza, de una Venezuela con posibilidades de constituirse en un país verdaderamente democrático. Y digo verdaderamente democrático, porque no debemos olvidar que aquí las cúpulas, una vez derrocada la dictadura, pretendió burlarse del pueblo, colocando una nueva máscara a la dictadura de las élites, que terminó echando al poder político el comandante Chávez junto al pueblo. Hoy seguimos en la misma batalla, compañero Fabricio. Hoy los hijos políticos de quienes te asesinaron siguen empeñados en frenar los avances del pueblo, siguen empeñados en continuar el triste capítulo que vivió Venezuela durante el siglo XX, siguen empeñados en decir que el pueblo no puede gobernar y como su mayor aliado, la fuerza extranjera que hoy enfila todo su arsenal político y económico para sumergir a nuestro país en una situación económica de complejas y difíciles características, con el objetivo de confundirnos, de entristecernos, de doblegarnos en lo moral y lo espiritual, para que una vez más sea postergado por décadas y siglos el proyecto bolivariano, el de la patria grande. Por eso hoy, la juventud hija y nieta del pueblo por el que luchaste, quienes tuvimos el privilegio de nacer en la primavera, en la primavera de no ser perseguidos ni torturados, ni asesinados por tener ideales. En la primavera de haber conquistado y expandido nuestro derecho a la educación universitaria, a la salud, a la alimentación, a la participación política, no bajaremos las banderas. Resistiremos junto al presidente Nicolás en estas horas difíciles que atraviesa nuestro país. Nadie ni nadie hará que abandonemos nuestro proyecto de justicia social y estamos absolutamente convencidos y convencidas de que el pueblo vencerá, de que saldremos adelante y consolidaremos la Venezuela potencia soberana por la cual luchamos. Algunos jóvenes o personas se preguntarán por qué a mis 15 años apoyo a la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro. Me acusarán de asalariada, otros me llamarán engañada o manipulada y los políticos de oposición tratarán de obviar la existencia de jóvenes chavistas que decidimos seguir construyendo, soñando y luchando para vencer las dificultades. A quienes no nos tiemblan las piernas, a quienes no nos amilan a las complejidades, porque ahí es donde nos formamos para lo grande y para lo hermoso, recordando las palabras de nuestro libertador a su maestro. A esas personas que hoy se interrogan o no creen en la juventud chavista, yo les respondo, no a ellos directamente, sino a un país de jóvenes. Me apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. Se sustenta en la conciencia de estar segura de que solo el pueblo en Miraflores es capaz de sostener la protección social para quienes más lo necesitan. En medio de un asedio económico a nuestro país tan brutal como el vivido en los últimos meses, que solo un hombre que cree en la paz y en la democracia como nuestro presidente es capaz de apostarle al diálogo nacional y salvar al país y a mi generación de nuestros escenarios, como los ya vividos por la juventud venezolana y latinoamericana en el siglo pasado. Estoy convencida que el proyecto bolivariano es el único proyecto político que plantea resolver con justicia social las problemáticas que hoy atravesamos los jóvenes. Es el futuro para todos y no para nuestros verdugos. Es la posibilidad de concretar nuestros anhelos, donde las diferencias no sean aniquiladas por la violencia política, como ocurrió con nuestro hermano Fabricio Ojeda. Hoy estamos todos y todas llamados, no solo a resistir, sino también hacia ir a una nueva avanzada política y popular que nos permita hablar a todos los sectores de la vida nacional, especialmente a las y los jóvenes. Somos nosotros quienes tenemos primero que nada la responsabilidad de conocer y saber de dónde venimos. Porque si algo les puedo decir, hermanos y hermanas, es que no son precisamente aquellos que ayer masacraron y maltrataron a nuestra juventud, quienes hoy tengan moral para hablarnos de futuro. Tampoco es la dirigencia juvenil envejecida y corrupta de la derecha, quienes hoy sean ejemplo para mi generación. Por eso, hoy damos un paso al frente para extenderle la mano y abrirle los brazos a todos los sectores de la juventud venezolana, al estudiante, al trabajador, a la trabajadora, al joven que hace cultura, que hace deporte, al que está en su comunidad, en definitiva, al joven que ama a esta patria como a su vida, que quiera ver a nuestro país echando para adelante. A ti, hermano, a ti, hermana, te convoco a que trabajemos duro, sin descanso, pero con alegría, de sabernos nacida en la tierra del hombre que libró mil batallas y mil dificultades, Simón Bolívar. De nosotras y nosotros, junto al pueblo, junto al presidente Nicolás Maduro, podremos coronar en el siglo XXI la Venezuela que nos merecemos, próspera, productiva, justa, democrática. hoy, hermano Fabricio, te quiero dar las gracias por ser uno de los que inspiran a mi generación a seguir luchando por un mundo más justo y por una patria libre. ¡Que viva Fabricio! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Muchas gracias! Un mensaje de unidad. Asumen los jóvenes el compromiso de continuar la lucha de Fabricio Ojeda, de llevar en alto el proyecto soberano y expresa que es hora de levantar las banderas por agradecimiento y lealtad al hombre que luchó por la causa justa, hombre valiente que hoy deja un legado. Convencidos de que el pueblo los acompaña en la lucha por la independencia en defensa de los proyectos sociales de la revolución Jennifer enaltece el nombre de Bolívar de los próceres y de Hugo Chávez. En nombre de los jóvenes resalta los proyectos de desarrollo del país en el ámbito deportivo, educativo y expresa que es sumamente importante la formación. de la Ojeda saludo a todo el pueblo de Venezuela saludo a los representantes del gobierno al compañero presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a quien pido un fuerte aplauso para él al compañero vicepresidente Tarek El Aysami y al compañero presidente de la comisión de traslado y difusión de la obra de Fabricio Hedda Tarek William Saab a todos los demás dignatarios y personalidades que se encuentran en este momento al hermano del compañero comandante Hugo Rafael Chávez Fría Adán Chávez a los combatientes revolucionarios de los años 60 70 80 y 90 a los diputados que nos acompañaron el compañero Diosdado Cabello Rondón muchísimas gracias compañero Diosdado que hizo la petición oficial por parte del alto mando político y militar de la revolución bolivariana de solicitarle el traslado oficial de Fabricio Hedda acá al Panteón Nacional a los familiares de Fabricio Hedda que se encuentran por acá presentes a sus hijas a sus hijos a sus nietos nietas nueras todos los que se encuentran por acá al compañero Alí Rodríguez Araque también presente acá acompañándonos al ministro de información y comunicación Ernesto Villegas muchas gracias al ministro y a todo el pueblo general general bueno hoy es un día muy grande para la historia de nuestra patria de nuestra Venezuela querida y al igual como hoy estamos conmemorando este día debemos conmemorar toda la historia de nuestra patria toda la historia de nuestra patria que se hace presente y que en este siglo XX se resume en dos grandes hombres Fabricio Ojea y Hugo Chávez nosotros los revolucionarios nosotros los socialistas comprendemos la historia desde un punto de vista del materialismo histórico y comprendemos que las necesidades materiales es algo fundamental para poder avanzar en que la humanidad pueda lograr un mundo mejor pero no solamente hace falta la transformación de los recursos materiales sino también la transformación de los recursos culturales de los recursos mentales y psicológicos del pueblo porque no solamente basta con que hagamos políticas sociales y el pueblo reciba sus reivindicaciones sino que es necesario que ese pueblo y todos tengamos la alta responsabilidad de cambiar culturalmente el presidente Nicolás Maduro siempre nos lo ha dicho una nueva cultura del trabajo una nueva cultura de sociedad una nueva cultura patria para erradicar todos esos viejos vicios del pasado y poder lograr una nueva sociedad futura que es la sociedad socialista que todos queremos y que es la que estamos construyendo en la actualidad con la revolución bolivariana pareciera que la sociedad está enferma pero creo que si es posible con este tipo de actos con este tipo de reivindicaciones que se hacen a estos hombres que dieron su vida por una causa justa que fue la revolución creo que en este momento es el cerrar de un ciclo pero también es abrir un nuevo ciclo de batalla y de lucha porque traer a Fabricio Ojeda al panteón nacional significa muchísimo a nivel político para nuestro pueblo y para nuestra patria y para la revolución bolivariana por supuesto que hablar de grandes hombres como Fabricio Ojeda necesitan entender un poco lo que fue la historia no solamente de Venezuela sino del mundo debido a que luego de la primera guerra mundial y ese periodo de interguerra empezamos a vivir un proceso de guerras interimperialistas donde luego de la segunda guerra mundial dos campos entran en batalla definitiva el campo socialista liderazado por la unión soviética y el campo capitalista liderazado por Estados Unidos ese proceso luego de la segunda guerra mundial se llama la guerra fría y en ese contexto es el que debemos entender el proceso revolucionario que gestó Fabricio Ojeda y todos los compañeros de los años 60 sin duda sin duda alguna Venezuela también vivió inmersa en esa guerra fría donde las políticas de Estados Unidos intervencionistas siempre quisieron que tratar de imponer un sistema opresor de dominación al resto del mundo especialmente aquí a nuestra América y Venezuela por supuesto no podía ser excluida debido a que cuando nuestro compañero Francisco de Miranda liderizó toda esa gesta de independencia de América Latina y luego Simón Bolívar todas aquellas colonias y todos aquellos imperios le pusieron el ojo a Venezuela y nunca nos los perdonan ni nunca nos los perdonarán por eso nosotros debemos seguir al combate con la revolución bolivariana para poder acabar definitivamente con todos esos sistemas opresores el sistema capitalista y el sistema imperialista eso es lo que yo llamo la misión Hugo Chávez la misión Hugo Chávez es acabar con el capitalismo es acabar con el imperialismo y construir el socialismo en la actualidad esa es la misión Hugo Chávez Hugo Chávez fue un personaje que luego de este periodo de guerra fría donde Estados Unidos pensaba que luego de la disolución del campo socialista creía que tenía en bandeja de plata al mundo entero pues cuando la Unión Soviética en el año 92 se disolvía y salían aquellas tesis del fin de la historia y el fin de las ideologías y todo esto pues un barinés un llanero les dijo aquí estoy presente un 4 de febrero de 1992 y les dijo mandó a parar al capitalismo a todas aquellas voces agoreras que decían que el socialismo se había acabado y es mentira señores Hugo Rafael Chávez Frías demostró que el socialismo sigue vigente y sigue más vivo que nunca y luego que llegó el comandante Chávez pues se abrieron los portones de esperanza y reivindicación de que un mundo nuevo es posible y Chávez fue un gran ejemplo para todo el mundo y en Venezuela pues despertó al pueblo despertó a ese pueblo que logró resistir tantos años de represión de asesinatos de masacres de desaparecidos forzados de torturas y permítanme hacer una pequeña anécdota con el comandante Chávez y los familiares de Fabricio Ojeda cuando en un acto allá en Catea en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda una de sus hijas Thais Ojeda le solicitó formalmente el expediente militar de Fabricio Ojeda al comandante Hugo Chávez Frías ese expediente militar que tardó aproximadamente dos o tres meses en ser recopilado gracias a Dios y gracias al compañero Hugo Rafael Chávez Frías y a toda la revolución bolivariana fue posible que nos los entregaran y este es apenas el primer capítulo son cinco capítulos en total es mucho más grande que esto son cinco veces más grandes y aquí hay muchas cosas que siguen en la clandestinidad siguen en aquel secreto en el cual justamente compañero Tare William debemos seguir escribiendo la historia debemos seguir escribiendo todas estas historias de los revolucionarios de los años 60 70 80 y 90 donde Fabricio los resume a todos y en su llegada acá al Panteón Nacional pues también entran aquellos hombres que fueron desaparecidos y asesinados por los gobiernos betancuristas de Leoni de Caldera de Carlos Andrés Pérez y de todos aquellos innombrables que llenaron de sangre a este país y ese fue uno de los primeros contactos de la familia Ojea con el comandante Chávez y fue muy importante recibir este expediente porque de verdad acá se encuentran mucha información que no se encuentran en los libros que no se encuentran en la documentación a veces no se encuentran ni siquiera en la oralidad sino que se encuentran justamente en los documentos de inteligencia donde pues se veía que tenían muy bien vigilado a Fabricio Ojea porque lo venían siguiendo desde el año 48 en el año 52 también queda detenido Fabricio y por sus luchas antipergimenistas y cuando Fabricio luego se hace periodista y ya está acá en Caracas y es designado por el diario El Nacional para cubrir la fuente del Palacio Miraflores Pérez Jiménez lo tenía ahí al lado de él Fabricio estaba en la boca del lobo pero Pérez Jiménez no sabía que él era el presidente de la Junta Patriótica una vez el ministro de Relaciones Interiores le preguntó a Fabricio que si sabía quién era el presidente de la Junta Patriótica y muy hábilmente Fabricio dijo pues yo no sé quién es pero era él mismo y esa labor de clandestinidad fue la que logró que el 23 de enero de 1958 se derrocara la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en este expediente y en muchos otros documentos recopilados por la familia debemos decir algo sumamente importante que es sobre la muerte de Fabricio gracias a la revolución bolivariana gracias a la comisión por la justicia y la verdad se ha reporturado el caso del asesinato de Fabricio Ojeda 40 años después de subir el asesinato este asesinato fue un burdo montaje ya que luego dijeron que se había suicidado y en acta costó que Fabricio jurídicamente decían los jueces los fiscales los policías los militares el gobierno el ministro de la defensa el mismo presidente Raúl León y dijeron que Fabricio se había suicidado pero 40 años después se reaperturó el caso gracias a los trabajos del ministerio público gracias a los trabajos de la comisión por la verdad que lograron que la sala constitucional del tribunal supremo de justicia negara y aboliera la sentencia oficial jurídica que Fabricio se había suicidado y en este momento el caso sigue abierto ya sabemos que Fabricio no se suicidó pero ahora jurídicamente jurídicamente legalmente hay que decir que Fabricio que quede en acta constante que Fabricio Ojeda lo mataron fue asesinado y que si no se encuentran a sus asesinos por lo menos se haga un trabajo histórico investigativo donde se explique muy bien quienes estaban implicados y decir que fue el gobierno de Raúl León es quedarse corto porque realmente realmente la decisión vino de la CIA la decisión vino del Departamento de Estado la decisión vino de Estados Unidos hay que recordar que a Fabricio lo asesinan no al frente de Miraflores que es el Palacio Blanco no al lado donde está el edificio del regimiento de la Guardia de Honor es decir diagonal al Palacio de Miraflores ahí quedaban las oficinas del servicio de información de las Fuerzas Armadas pero ¿sabe que quedaba en ese mismo edificio una oficina de la CIA también regía ahí donde estaba el CIFA es decir nuestra inteligencia estaba penetrada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y eso da mucha tristeza porque la derecha que rigió a este país que gobernó a este país entregó a nuestra patria a Estados Unidos al imperialismo pero hay que decir algo que es muy importante Fabricio cuando era diputado ya lo venían persiguiendo lo venían persiguiendo desde mucho tiempo de hecho en el año 58 unos policías militares consta en el expediente querían asesinar a Fabricio lo tenían muy bien vigilado y hay muchos personajes en este expediente nombrar algunos Fidel Castro el Che Guevara Raúl Castro están en el expediente de Fabricio por supuesto José Vicente Rangel pero Fabricio diputado viendo ya aquella farsa democracia que se instauró en el país renuncia al congreso y esa fue una de sus sentencias a muerte haber renunciado al congreso porque porque a muchos otros diputados los detuvieron y los metieron presos aquí en el cuartel San Carlos pero no los asesinaron eran de la línea blanda de la izquierda entonces de los que no querían la lucha guerrillera de los que primero dijeron que sí y luego dijeron que no por eso ese fusil es muy simbólico porque Fabricio fue de los que dijo que sí quería revolución con las armas en la mano revolución armada lucha armada lucha guerrillera y a Fabricio lo venían persiguiendo y si no renuncia y se va a la montaña lo hubieran detenido y también lo hubieran matado pero al ver renunciado al congreso ese fue una de sus sentencias de muerte cuando Fabricio renuncia al congreso forma un frente guerrillero llamado Alberto Rudas Mesone quien fue uno de los tantos asesinados por la política de Betancur y ellos juraron en el cementerio general del sur que esa sangre iba a ser reivindicada y juraron irse a las montañas y tomar el fusil para combatir con ese fusil en las manos el gobierno Títere Betancur y de Raúl León posteriormente Fabricio cae preso junto con otros compañeros muy poco después de su renuncia al congreso nacional y lo detienen y le hacen un juicio a más de 100 guerrilleros y militares que se habían alzado contra Betancur en el porteñazo en el carupanazo y a Fabricio le dan 18 años de cárcel y lo trasladan del cuartel San Carlos a la cárcel nacional de Trujillo pero de la cárcel de Trujillo se escapa espectacularmente para volver a montarse la montaña y seguir la lucha revolucionaria con el fusil en las manos y empieza un proceso de reorganización de toda la lucha guerrillera pero también de toda la lucha revolucionaria debido a que hubo un sector de la izquierda en ese proceso que dejó de apoyar a la lucha guerrillera al igual como se lo hicieron al Che Guevara en Bolivia un sector después que había apoyado a los revolucionarios que se habían ido a tomar las armas se unieron a una tesis que empezó a surgir en el año 64 cuando compañeros diputados detenidos justamente por el gobierno de Tancur se les violó su inmunidad parlamentaria para entonces detuvieron a los compañeros del Partido Comunista y del MIR y Domingo Alberto Rangel empezó a escribir una serie de tesis donde decía que la lucha armada era un retraso era un freno para la revolución y es ahí donde entra un debate una polémica sobre los que sí querían la lucha guerrillera y los que no querían la lucha guerrillera Fabricio Heda junto con otros compañeros que sí querían la lucha guerrillera pues decide bajar de la montaña para venirse para Caracas arriesgando su vida y llevando ya dos meses aquí en Caracas en los alrededores de Caracas teniendo entrevistas reuniones escribiendo muchas cartas y documentos donde esos documentos le escribe a todos los sectores de la vida nacional muy bien dice que él no va a renunciar a la lucha armada que él no se está rindiendo que él no está enfermo y en sus escritos aún algunos inéditos pero que los tenemos y que pedimos por favor que con la traída de Fabricio al Panteón no solamente se hagan todas estas nuevas investigaciones y nuevas publicaciones y nuevos trabajos de difusión sino una petición muy importante de la familia que esta obra esta historia se lleve a todos los pensum de las escuelas de la nación para que este país conozca desde los niños más pequeños conozcan esta historia que fue borrada por aquellos personajes intolerantes que no permitían que los que pensáramos diferentes pudiéramos expresarnos expresar nuestras ideas y bueno hay que llegar a la fecha del 23 de enero y Fabricio que ya venía luchando contra Marcos Pérez Jiménez desde el año 52 fue detenido varias veces por la seguridad nacional y luego que Fabricio se hace periodista las primeras solicitudes de los diarios como la esfera por ejemplo para que Fabricio cubriera los eventos del Congreso y del Palacio de Miraflores fueron negadas nada más y nada menos que por Pedro Estrada el jefe de la seguridad nacional ¿por qué? porque sabían que Fabricio era un revolucionario y que Fabricio ya luchaba contra Pérez Jiménez y en el año 57 empieza una efervescencia revolucionaria debido a que ya el país no aguantaba más la férrea dictadura que había impuesto Pérez Jiménez y los estudiantes se levantaron el 27 de noviembre del 57 se levantó la iglesia se levantaron los intelectuales se levantaron los obreros se levantaron los campesinos se levantaron los militares y todas esas fuerzas fueron aglutinadas por un organismo que se llamó la Junta Patriótica esta Junta Patriótica que fue presidida por Fabricio Ojeda lleva ese nombre no por casualidad sino que es una retoma de la sociedad patriótica de Simón Bolívar que es una retoma de todas las luchas que desde Bolívar y Zamora hemos continuado esta batalla y en la investigación de Fabricio podemos encontrar que la palabra la patria está constantemente presente es decir Fabricio fue un profundo patriota y también fue un bolivariano excelso ¿por qué? porque lo escribió escribía sobre Simón Bolívar y hay que hacer una una referencia muy importante un paralelismo entre Bolívar Zamora Chávez Fabricio y Chávez y eso es lo que nosotros queremos presidente que no se brinque la historia de Bolívar a Chávez que no se brinque la historia de Bolívar Zamora a Chávez no aquí hubo muchas personas que en los años 60 se levantaron y que deben ser reivindicados su historia porque en los años 60 fue un proceso muy importante para la construcción del proceso que estamos viviendo en la actualidad y no es mentira que luego del asesinato de Fabricio Ojeda los compañeros guerrilleros que ya había sido diezmada el proceso guerrillero pues deciden una nueva estrategia para continuar la revolución y cuál fue infiltrarse dentro de las Fuerzas Armadas a través de la fundación del Partido de la Revolución Venezolana PRB el PRB que fue fundado el 23 de abril del 1966 en un pleno en la montaña donde a Fabricio también le dan el rango de presidente del Frente de Liberación Nacional y Fabricio fue el que escribe los estatutos del PRB pero hemos descubierto que muchos compañeros pertenecieron al PRB de la Revolución Bolivariana compañero Tarewilian Saab perteneció al PRB el compañero Hugo Rafael Chávez Frías perteneció al PRB el compañero Adán Chávez perteneció al PRB el compañero Nicolás Maduro perteneció al PRB la ruptura y en un libro que se llama Guerrilla y Revolución Bolivariana muestra la relación que existe entre el PRB que fue el partido que fundó Fabricio y la Revolución Bolivariana en la actualidad el presidente Nicolás Maduro siendo presidente de la Asamblea Nacional también nombró el 21 de junio Día de los y las Mártires de la Revolución Bolivariana y por eso le quiero dar el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por haber nombrado ese día el día que asesinaron a Fabricio Jeda como el día de los Mártires de la Revolución presidente todos los familiares de Fabricio todo el pueblo le agradece esta decisión tan importante para toda la patria en el recorrido del cementerio para acá se vio un amor desbordado por Fabricio cuánta gente nos abrazó cuánta gente lloró cuánta gente nos besó cuánta gente nos abrazó y todo por este señor que está acá Hugo Chávez y Nicolás Maduro debemos decirlo son representantes de la verdadera democracia en Venezuela un día como hoy que fue derrocado una dictadura y que empezó una nueva democracia debemos decírselo a todos esos opositores que dicen que aquí hay una dictadura pues no en la época del pacto de punto fijo que fue la traición al pueblo firmado el 31 de octubre de 1958 fue realmente una farsa democracia eso si era una dictadura de verdad en la actualidad vivimos un proceso de reivindicación de la democracia y todas las libertades y debemos decirlo con Chávez con Fabricio con Zamora con Bolívar y ahora con Maduro que viva la revolución luchar hasta vencer muchas gracias agradeció al gobierno bolivariano por las expresiones de amor que recibió sus familiares durante el recorrido José Luis Alcalá relató los momentos que marcaron precedentes en la historia de aquel congreso y recuerda que hay que tener presente esos documentos para continuar la marcha para que el país conozca a profundidad a Fabricio y sus escritos inéditos también se refiere José Luis Alcalá al desempeño de Fabricio como periodista y hoy 23 de enero no solo se rinde tributo a sus ideales sino al hecho histórico de que se cumplan 59 años del derrocamiento al gobierno de Marcos Pérez Jiménez en el baile periodista venezolano ¡Gracias! compañero Nicolás Maduro era Silvia Flores los miembros la fiscal general de la república Jair Gutiérrez presidenta del tribunal supremo Tarek William defensor del pueblo compañeros de la dirección nacional del PSUV y del polo patriótico compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana sus altos mandos sus soldados compañeros de la milicia y otras organizaciones sociales y políticas el discurso de André Malró en homenaje al héroe de la resistencia francesa a la ocupación nazi quien murió en las cámaras de tortura de la gestapo comenzó así entra aquí y ya con su terrible cortejo de sombras Fabricio de la paz Fabricio Jera ingresa a este recinto sagrado de la patria también con un cortejo de sombras las sombras de los teatro operaciones donde no existía la constitución ni la ley y los prisioneros políticos eran torturados bestialmente asesinados y desaparecidos con el cortejo que ingresa a este recinto repito Fabricio Jera viene también el recuerdo de las masacres de Yumare de Cantaura y del caño de las coloradas con ese cortejo terrible de la cuarta república de la frustración de la democracia ingresa Fabricio Ojeda a este recinto pero también también Fabricio Ojeda camarada compañero de lucha cuyos restos están presentes ingresa con la luminosa esperanza de los cambios sociales y políticos que él representó Fabricio Ojeda a quien conocí profundamente y compartí con él muchas ilusiones y esperanzas era un auténtico hombre un hombre de verdad en el más elevado sentido de la palabra era un intelectual era un dirigente político era un maestro de escuela era un trabajador Fabricio Ojeda conjugada extraordinarias virtudes y por eso no hay que darle muchas vueltas a los motivos de su asesinato porque Fabricio Ojeda fue el estratega el auténtico estratega de la victoria popular del 23 de enero porque Fabricio Ojeda supo engañar con extraordinaria habilidad al régimen de terror de la dictadura supo burlar a la siniestra seguridad nacional de Pedro Estrada porque Fabricio Ojeda reunía las condiciones innatas del dirigente del dirigente que aglutina no que segrega del dirigente que acopia fuerzas y el 23 de enero fue precisamente eso reunir fuerzas para contrarrestar el poder omnímodo de la dictadura por eso Fabricio Ojeda siempre fue un peligro permanentemente fue un peligro fue un motivo de preocupación para todos los gobiernos de la cuarta república su carta de renuncia a la Cámara de Diputados cuya inspiración compartí con él es un testimonio extraordinario como llamada y anuncio de cambio para el país de afirmación de la voluntad de sacrificar incluso la vida como dice el final de esa misiva si era necesario y por eso el fusil de Fabricio Ojeda queda como un símbolo como un símbolo en la historia y en la realidad del país porque ese fusil entre otras cosas es el mismo fusil que tomaron los oficiales jóvenes el 4 de febrero para plantear para plantear una alternativa distinta de poder por eso Fabricio Ojeda que se fue a la montaña que fue detenido en el estado portuguesa y condenado a 18 años de presidio por rebelión militar por eso el Fabricio Ojeda que se fuga de la cárcel de Trujillo y no renuncia a la lucha armada sino que persevera con un coraje extraordinario hasta caer detenido posteriormente en 1966 en la Guaira en el litoral ese Fabricio Ojeda estaba condenado a muerte por el sistema de la cuarta república cuando como miembro de la comisión que se designó inmediatamente que se supo la noticia de la muerte de Fabricio Ojeda hice acto de presencia precisamente en la sede del CIFA Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada en el Palacio Blanco y no he podido borrar de mi memoria nunca la escena que observé del cadáver de Fabricio Ojeda pendiendo de un delgado hilo de una persiana prácticamente sentado en el suelo desde ese momento afirmé rotundamente que Fabricio Ojeda no se había suicidado no podía suicidarse un hombre del valor y de la temeridad de Fabricio Ojeda que nunca reulló la muerte jamás reulló la muerte Fabricio Ojeda fue estrangulado no se arco ni lo arcaron porque esa figura no existe fue estrangulado fue dopado y en esa situación de dopaje en el alimento que le dieron procedieron a estrangularlo eso lo discutí en esa misma situación en presencia del inefable fiscal general de la época Antonio José Lozada discutí con él eso no es posible que un hombre se ahorque de esa manera este es un crimen político que recae sobre el gobierno de Raúl Leóni que recae sobre la cuarta república y toda la estructura de poder de ese sistema ¿por qué ocurre eso? por el peligro que representaba Fabricio Ojeda porque Fabricio Ojeda podía aglutinar fuerzas porque tenía sentido de la política de cómo manejar la política de cómo unir fuerzas de cómo acrecentar el poder del pueblo de cómo combatir con valor en las calles y en la montaña era un dirigente orgánico y coherente ahí está el origen del crimen un crimen desde luego infausto que privó a Venezuela de uno de sus líderes más prometedores más auténticos más idóneo por eso la inmensa responsabilidad de la quinta república de los dirigentes de la quinta república de todos los que participamos en esta política el legado de Fabricio es un legado de autenticidad es un legado de dignidad es un legado de capacidad para enfrentar al enemigo una vez Fabricio me dijo lo único que se requiere para ser revolucionario es tener claro quien es el enemigo y en efecto es así si no se tiene claro que el enemigo es el imperialismo si no se tiene claro que la oligarquía y la burguesía son los enemigos si no se tiene se tiene claro que los tránsfugas los desertores son los enemigos si no se tiene claro que la realidad y la verdad está en el sucerismo y no en el capitalismo edulcorado no se revolucionario y correrá la suerte correrá la suerte de muchos que abandonaron la lucha que seguramente están carcomidos actualmente por la indignidad este proceso que reúne en forma extraordinaria al pueblo con la fuerza armada nacional que fue una de las ideas básicas de Fabricio porque Fabricio no se alzó contra la fuerza armada se alzó contra la cuarta república contra las instituciones de la cuarta república porque siempre mantuvo la convicción de que el proceso de cambio en Venezuela funcionaría en base a la alianza pueblo fuerza armada nacional bolivariana esa situación nos conduce a reivindicar permanentemente la memoria de Fabricio Ojeda el amigo el compañero el luchador el combatiente de todos los días el intelectual que escribió varias obras el periodista sagaz y oportuno un hombre conformado para la acción una experiencia que vivió vivamente con coraje y con emoción como siempre lo supo hacer en vida con Fabricio Ojeda entra al panteón nacional la dignidad del pueblo venezolano con Fabricio Ojeda entra la legión de compatriotas humildes trabajadores maestros amas de casa jóvenes esa inmensa multitud que acompañó a sus restos hoy es una advertencia para los enemigos para los adversarios en un editorial el día de ayer un periódico al servicio del golpe decía que este 23 de enero sería un éxito porque así como en el anterior 23 de enero los protagonistas fueron los militares debían tomar en cuenta esa situación el mensaje golpista subliminal de este planteamiento es claro pero se equivocan porque lo que hemos visto en este acto de hoy es precisamente todo lo contrario todo lo contrario por ejemplo el himno nacional y luego el himno de la fuerza armada de la FAL que se le debe a un oficial de la fuerza armada que tomó el mismo camino de Fabricio Veda el capitán Manuel Camero por cierto fue asesinado en la guerrilla después de ser detenido y su cadáver ingresó al número de los desaparecidos Fabricio entra con la carga de más de 3 mil desaparecidos en la democracia representativa y ustedes deben saber que sobre la cuarta república recae el balón de que la figura del desaparecido surge precisamente en Venezuela no en Argentina ni en Chile ni en Paraguay ni en Brasil ni en Centroamérica sino en la república del pacto de punto fijo de los mismos que en este momento acusan al gobierno de Maduro de dictatorial y tratan de tomar en sus manos las banderas de la lucha contra la represión y los derechos humanos los nietos o los hijos de los padres de la cuarta república que tienen las manos ensangretadas pretenden engañar al país pero este país ya nos engaña porque entre otras cosas recoge el ejemplo de Fabricio que siempre fue claro en sus afirmaciones por eso hoy es un auténtico es una auténtica conmemoración del 23 de enero legítimo auténtico no de los falsos no de los farsantes no de los que falsaron la historia sino la auténtica democracia imperfecta pero que avanza en medio de grandes dificultades hacia la constitución de un sistema político totalmente distinto que no es otro que el socialismo en el cual creyó Fabricio O'Hera Fabricio vive Chávez vive y Maduro está vivo gracias gracias el periodista el destacado periodista de su vicente Rangel rememoró los momentos más rememoró los momentos más trascendentales de la historia venezolana en la cuarta república pero también las luchas de Fabricio Ojeda su colega y compañero de lucha resaltó además que el comandante Roberto como era conocido reunía las condiciones innatas del dirigente que acopia fuerzas el 23 de enero fue precisamente eso que reunió fuerzas palabras del ciudadano Alí Rodríguez Araque embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela en la república de Cuba y compañero revolucionario del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda el periodista afirmó que Fabricio es símbolo de historia y realidad de país y este mismo fusil de los jóvenes del 4 de febrero es una alternativa distinta de poder Nicolás Maduro y todos y todas sus acompañantes compañeras y compañeros de aquellos tiempos en que junto a Fabricio soñábamos y luchábamos son muchos los recuerdos evocaciones que se cruzan en un momento como este de tantas caras de compañeros compañeras de hoy reflexiones anécdotas que en verdad conmueven hay hombres que reúnen en sí muchas cualidades talento probidad como lo quería Bolívar valor y muchos más pero hay hombres que sintetizan en sí a muchos de esos hombres creo que es el caso de Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda representa a todos aquellos hombres que encarnan los mejores valores las mejores tradiciones de los patriotas venezolanos en todas sus épocas porque eso fue Fabricio Ojeda un patriota el che decía que la escala más alta del ser humano es ser revolucionario Fabricio fue un patriota y fue un revolucionario ahora se pueden decir muchas cosas se han dicho bastantes de las características valores y yo podría agregar unas cuantas también sobre Fabricio pero creo que es bueno un brevísimo repaso de en qué condiciones históricas surge un hombre como Fabricio y por qué muere Fabricio Fabricio surge en un momento de auge de la economía petrolera venezolana pero en el que al mismo tiempo se agudizaba la represión en Venezuela las cárceles atestadas de presos políticos vacina aquel símbolo oscuro de los más oscuros en nuestra historia la persecución a estudiantes muchos de nosotros expulsados de las universidades y perseguidos no solamente los que nos levantábamos contra la dictadura los familiares eran también perseguidos aún aquellos que no tenían nada que ver con las acciones nuestras yo recuerdo perfectamente yo conocí a Fabricio no personalmente lo conocí precisamente el 23 de enero de 1958 éramos perseguidos expulsados pero junto con otros compañeros que he visto hoy aquí participamos activamente en las luchas recuerdo que en un contacto por allá en la plaza Tiuna un muy querido compañero de la dirección desde entonces me decía hay que prepararse eso fue un 10 de enero hay que prepararse para unos 10 15 años más de dictadura pero exactamente 13 días después estaba cayendo Marcos Pérez Jiménez así es la historia porque en fin de cuentas la historia la hacen los pueblos los dirigentes los héroes son expresión de esos momentos de los pueblos sin ese vasto movimiento que ocurrió previa a la caída de Pérez Jiménez hubiera surgido un Fabricio Ojeda pero vale la pregunta al revés si no un Fabricio Ojeda hubiera podido lograrse la unidad que se logró previa al 23 de enero para derrocar la dictadura creo que la respuesta es negativa uno de los grandes valores de Fabricio además de su talento su honestidad todo eso fue la amplitud de criterio y creo que eso fue lo que lo hizo el hombre ideal para encabezar la Junta Patriótica y conducir brillantemente la aquella dictadura el 23 de enero la que hoy hecho que hoy conmemoramos pero a Fabricio no le bastó con el simple hecho de derrocar una dictadura su encuentro con la revolución cubana la evidencia de la revolución cubana el encuentro con Fidel lo llevaron a mayores reflexiones a más profundas reflexiones y a más profundos compromisos también y por eso asumen una oposición ya no solamente se trata derrocar regímenes dictatoriales ya no solamente se trata de una democracia formal como la que querían mantener por siempre en estas tierras sino que era necesario ir más allá y asumen el compromiso socialista esos son los precursores de lo que hoy identificamos como socialismo al cual le da un bautismo y un impulso fundamental nuestro entrañable y por siempre líder Hugo Chávez era como explicable si un crimen de esa magnitud puede tener explicación que la CIA que estaba detrás de todo este proceso en Venezuela y que estaba tras los pasos de Fabricio planeara la liquidación como ha planeado la liquidación y ejecutado la liquidación de tantos líderes en muchos países del mundo finalmente Fabricio por hechos propios de la acción revolucionaria cae bajo las garras del muy mal recordado servicio de inteligencia de la fuerza armada de aquel entonces el CIFA y ya José Vicente lo comentaba ya con bastante precisión además fue testigo de primera orden es asesinado pero lo que hay que destacar es la cobardía el profundo cinismo de aquel gobierno que se hacía gárgaras con la palabra democracia no tienen el valor para reconocer incluso condenar a los esbirros que los asesinaron sino que buscan escamotear la verdad tras las muy vergonzosas vestiduras de una farsa como la que describía José Vicente pero intentaron desaparecer un líder un hombre y con él crearon un símbolo el símbolo que hoy representa Fabricio Ojeda que gratificante es oír a una joven como la que aquí habló oír a un nieto de Fabricio José Luis muy lejos de lo que querían los asesinos sembraron un héroe sembraron mártir la imagen de un libertador más por eso creo que todo el pueblo venezolano debe reconocerle hoy a nuestro querido presidente Nicolás Maduro esto que es un acto de valor y de justicia traer a Fabricio donde debe estar allí junto a los restos de Bolívar de nuestros patriotas de todo lo que es ya lo dije la mejor tradición patriótica y revolucionaria de nuestro pueblo son muchas las cosas que uno podría decir en una situación como esta pero creo que habrán muchas oportunidades creo que esto debe ser el acto inicial o de un proceso de actos para llevar hasta los liceos las universidades los barrios los sindicatos quien era Fabricio porque Fabricio es un símbolo porque Fabricio sigue siendo guía a seguir por su pureza por su ética por su valor por su patriotismo que vivo Fabricio por siempre ustedes escucharon palabras del embajador Alí Rodríguez Araque quien expresa que esta decisión es un acto de justicia y comienza un proceso de actos para dar a conocer a Fabricio y por qué Fabricio en todos los ámbitos especialmente en el ámbito educativo Fabricio es recordado por sus compañeros de lucha y es descrito como el hombre de la más alta moral ética hay que recordar el tímulo de lucha perteneciente al general en jefe Rafael Urdaneta a los ciudadanos Alí Rodríguez Araque y José Vicente Rangel Vale de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela El destacado periodista José Vicente Rangel y el compañero de lucha y también embajador Alí Rodríguez Araque reciben la réplica de la espada del libertador de manos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro cabe recordar que en sus discursos hicieron énfasis en la profundización de este discurso Carabobo de espada magnífica pertenecía al libertador y fue entregada al general Rafael Urdaneta para la batalla de Carabobo El periodista José Vicente Rangel durante su discurso afirma que Fabrizio es símbolo de historia y realidad del país y recuerda que fue en la montaña donde crecieron esos ideales jamás renunció a sus principios y ahora afirma palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Buenas noches queridos compatriotas comandantes de la parada atención mande a continuar en su propio puesto a toda la parada y a los cadetes presentes en este acto por favor cadetes no se escucha el sonido de afuera cadetes que están presentes dentro del recinto del panteón continuar en su propio puesto por favor para estirar las piernas tienen ya varias horas aquí de pie igualmente la orquesta sinfónica juvenil vamos a dar un aplauso a estos muchachos muchachas deben tener no menos de 10 horas aquí presentes a los músicos militares por favor también continuar en su puesto por favor compañero ministro ya hemos transmitido todo este evento en cadena nacional vamos a salirnos de la cadena y mis palabras van a ser en transmisión especial y a través de facebook live y periscope por favor me avisa cuando ya estemos en transmisión especial por venezolanos de televisión soldados ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la